México lindo, el tercer país más poblado de América solamente por debajo de Estados Unidos y Brasil. El décimo país más poblado de todo el mundo nos espera en este hermoso día. Estoy aquí en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de la ciudad de San Pedro Sula en Honduras. En unas dos horas aproximadamente tomaré un vuelo que me lleva hasta el aeropuerto internacional San Oscar Arnulfo Romero en el pulgarcito de América, el país del Salvador. Y desde ahí tomaré un vuelo que me llevará hasta la capital de México lindo. Me refiero nada más y nada menos que al aeropuerto internacional Benito Juárez de la ciudad de México. Son exactamente las 3 de la mañana con 50 minutos y pues ya tengo todo listo, ya tengo mi espacio de abordar aquí en la mano. Tengo mi hoja de salida migratoria de Honduras. Por allá atrás lo que miran en esa silla de ahí son mis maletas. Y pues quiero contarles que estoy muy pero muy emocionado de que al fin se me está dando la oportunidad de poder llegar a conocer este hermoso país de México. En este video les voy a compartir toda absolutamente mi experiencia saliendo desde Honduras y llegando y mis primeras impresiones al aterrizar ahí en la ciudad de México. Que he visto unos videos que esa ciudad se ve como un mar de casas, un mar de edificios completamente diferente a lo que he visto anteriormente en mi vida. Y pues antes de subir a la segunda planta, el aeropuerto donde debo de sellar salida de Honduras quiero contarles dos cosas ahorita que estoy aquí sentado en esta silla. La primera cosa es respecto a la visa mexicana. Hoy en día para que un hondureño tenga visa mexicana es casi igual de difícil que la visa americana. La visa en los Estados Unidos. Entonces si ustedes están preguntando Joel cómo hiciste para sacar la visa, se lo voy a resumir así fácilmente. Las primeras dos veces que lo intenté me la negaron y la tercera vez tuve que pagar un tramitador y pues gracias a Dios pude obtener la visa mexicana solamente por seis meses. Así que si no viajo ahorita la pierdo. Así que si ustedes están pensando viajar a México y son de Honduras, mi recomendación es que paguen un tramitador porque hoy en día en el 2023 es muy pero muy complicado sacar la visa uno solo. Y la segunda cosa que quiero comentarles es respecto a los boletos de avión. En esta oportunidad estoy viajando con una aerolínea que se llama Avianca y pues tengo dos pases de abordar porque como les digo mi vuelo tiene una escala en El Salvador. Y como ya los conozco a ustedes, sé que se están preguntando y me están diciendo Joel, decime por favor cuánto vale un boleto de avión desde San Pedro Sula hasta la Ciudad de México. Yo pues como soy su guía de confianza se lo voy a decir. En esta oportunidad mi boleto de ida me costó 190 dólares que es aproximadamente 4.700 lempiras. Y el boleto de regreso me salió un poquito más barato pero está por ahí como 190 dólares. Así que sin nada más que decir voy a tomar mi mochila, mi maleta de mano, voy a subir a la segunda planta para hacer todos los trámites migratorios y nos vemos en unos cuantos segundos seguramente ya en los aires. Amigos, nuestro primer vuelo ha sido completado exitosamente gracias a Dios. Es un vuelo súper corto, es más lo que se tarda en despegar el avión y en aterrizar. En el aire estuvimos como 20 o 30 minutos más o menos y pues debo decirles que el asiento que me tocó estaba bien la verdad. Es un vuelo súper corto como les digo, entonces el asiento no influye mucho porque solo venía sentado un ratito, pero tenía suficiente espacio en las piernas. Tenía una pequeña mesita así como por si te daban comida. No nos dieron nada de comida porque era un vuelo corto. Y lo que más me gustó del vuelo fue el tremendo amanecer que tuvimos. Es la primera vez en mi vida que amanezco en un avión por encima de las nubes. Se mira increíble, completamente hermoso. Ahorita pues estoy sentado aquí en un comedor esperando que me traigan una tacita de café. Estoy justo enfrente de la puerta que me toca tomar el próximo vuelo. Y pues si estamos en El Salvador, no hay mejor desayuno que tres pupusas revueltas. Pues con su permiso voy a disfrutar de esta deliciosa pupusa de quesillo con chicharrón. Vean nada más que sabrosura como se ve ese quesillo. Me siento un poco desganado porque casi no he dormido, pero creo que después de estas pupusas y de este café voy a quedar como nuevo sin lugar a dudas. Mis queridos amigos, en este preciso momento estoy haciendo mi abordaje a mi segundo vuelo y último vuelo por este día que me va a llevar directamente a la Ciudad de México. Ahorita voy caminando por este túnel que me lleva directo al avión. Todo listo amigos, todo listo para este vuelo. De aquí de El Salvador a Ciudad de México como son un poco más de dos horas, me compré un asiento aquí a la parte de la ventana. Este asiento me costó 13 dólares, me costó ese asiento que ya está incluido en el precio inicial que les dije del boleto, que en total eran 190. Pues como pueden ver tengo esta vista aquí. Y pues aquí el avión es prácticamente igual. El espacio es exactamente el mismo. Los asientos son iguales. La única diferencia es que este asiento no es plus. El que me dieron en el avión anterior sí era plus. Y la diferencia es que aquí tenía una pequeña almohadita para poner la cabeza. Amigos, ya estamos volando. Ahorita aquí a mi lado izquierdo estoy viendo la costa salvadoreña. Y pues este vuelo tiene una duración de dos horas hasta llegar a la Ciudad de México. Así que voy a tratar de dormir un rato porque no he dormido mucho. Entonces creo que con una horita que duerma recupero fuerzas para sentirme como nuevo y llegar con muchas energías a la Ciudad de México. Así que voy a cerrar esta ventana de aquí. Ahí está, mucho mejor. Y pues lo veo en un ratito. Amigos, me complace informarle que hemos empezado el descenso sobre los aires de la Ciudad de México. Normalmente el descenso dura como 25, 30 minutos más o menos. Pero me alegra porque ya estamos sobrevolando los aires mexicanos. De nada más todo lo que estoy viendo desde aquí. Hay unas montañas que se miran como negras. No sé si es arena negra, tierra negra o es algún tipo de árbol que por la época del año se mira así. Gran tramo del vuelo lo hicimos por la orilla de la costa. Creo yo que todo el Salvador, Guatemala y una parte de México lo hicimos por la costa del Pacífico. Si no estoy equivocado. Pero la verdad que pude dormir. Dormí como unos 50 minutos del viaje. Y también aproveché un poco para leer este libro que me traje aquí. La hora local en este momento son 15 para las 11 de la mañana, las 10 y 45. En esta época del año México tiene exactamente la misma hora que Honduras. Pero hay una época del año donde la hora cambia una hora de diferencia. Entonces no me veo en la necesidad de adelantar un poco mi reloj. Sino que va a quedar de la misma manera. Acabamos de aterrizar en el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Este es el aeropuerto número uno con mayor tránsito de personas de toda América Latina. Para que se hagan una idea, el año pasado, el año 2022, durante todo el año pasaron por este aeropuerto 43 millones de personas. Prácticamente cuatro veces la población de Honduras pasó por este aeropuerto el año pasado. Y se estima que cada día pasan aquí alrededor de 90 mil personas en un día normal, en un día de tráfico rutinario. Y pues ahorita voy aquí caminando a migración para hacer trámites migratorios. Y pues en cuanto a mi experiencia en la aerolínea, debo decir que este último avión que tomé, el asiento no se podía recostar. Así que pude descansar un poco, pero fue un poco incómodo por mi cuello porque venía como muy derecho. Y también debo de mencionar que me sorprendió que en el vuelo no dieron ningún snack, ninguna galleta, ningún vasito con agua. Yo pensé que iban a dar porque es un vuelo de dos horas. Pensé que iban a dar porque recuerdo que cuando fui a Colombia, en un vuelo similar de dos horas me dieron. Pero al parecer esta aerolínea pues no lo incluye. Habían personas que estaban comiendo pero lo estaban pagando ahí. Pagaban con tarjeta de crédito. Entonces, la verdad que la experiencia estuvo muy bien. No me voy a quejar, solamente son algunos datos que les comparto. Y voy a dejar de grabar porque estoy entrando ahorita a migración. Amigos, me complace informarles que estamos oficialmente en tierras mexicanas. Ya hice todos los trámites migratorios. Debo decirles que me hicieron muchas, pero muchas preguntas ahí en migración. Y menos mal que traía una carta de invitación, imagínense. Si no hubiese traído esa carta de invitación, posiblemente no me dejan entrar. Solo para que se hagan una idea, me hicieron hasta mostrar conversaciones de WhatsApp con la persona que me había mandado la carta de invitación para comprobar que no era una carta de invitación falsa. Pero, gracias a Dios, estamos aquí dentro. Estoy buscando ahorita la puerta de salida número 2. Vean qué belleza. Dice ahí CDNX. Esta es la puerta número 5. En la puerta número 2 me están esperando. Estoy viendo que aquí en estas tienditas que están aquí a mi lado derecho hay muchas cajas de cambio para cambiar dinero a pesos mexicanos. Estoy pensándome si cambiar aquí o esperar a salir a la ciudad y buscar un banco, tal vez. No sé qué tanto será el cambio. Vean eso que va allá arriba. Es un monoriel para transportarse de una terminal del aeropuerto a otra. T2, T1. Vean, 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 vean. Qué belleza. Y pues ya estoy aquí en las afueras del aeropuerto. Ya cambiamos. Al final me dijo mi amigo que salía mejor cambiar aquí. No es mucha la diferencia. Me dijo tal vez unos sentaditos así. Y pues vean, ya tenemos aquí pesos mexicanos en mano. Está bonito este. Es más pequeño que Lempira. Es un poquitito más chiquito que Lempira. Y por si ustedes no sabían, el aeropuerto Benito Juárez está dividido en Terminal 1, que es donde yo llegué, que es la Terminal Vieja. Y Terminal 2, que está como a un kilómetro más o menos de aquí. Entonces ese monoriel que vieron que pasó por allá arriba, es el que une las dos terminales. Y bueno amigos, vean que ya estoy aquí afuera del aeropuerto. Y estoy a punto de ingresar a una terminal del metro. Va a ser mi primera vez en un metro. Y lo que me llama la atención es que la terminal es subterránea. Gran parte del metro, de hecho la mayoría parte del metro aquí en la Ciudad de México, es subterránea. Y para que ustedes se den una idea, quiero explicarles más o menos cómo está formada la Ciudad de México. Yo sé que ustedes tienen al igual que yo la idea de que estamos aquí en el DF. Pero el DF ya no existe. Ahora se llama Ciudad de México, que antes pertenecía al Estado de México. Pero ahora es un nuevo estado, muy pequeño. De hecho es el estado más pequeño de todo el país. Es uno de los 32 estados de México. Y tiene aproximadamente 8 millones de habitantes. Pero junto con el Estado de México, que prácticamente en el mapa ustedes pueden ver. Que el Estado de México está todo alrededor de la Ciudad de México. Forman 22 millones de habitantes. Formándolo en la segunda ciudad más poblada de toda América. Solamente por debajo de Sao Paulo en Brasil. Entonces vean que ahorita vamos a entrar aquí a esta terminal. Esta es la terminal aérea. Y el metro que vamos a tomar nos va a llevar ahorita para el Zócalo. Que el Zócalo es prácticamente el centro de la Ciudad de México. Pero no les quiero mostrar ahorita lo del metro. Porque voy a grabar un video solo de este lugar. Así que los veo en el Zócalo. Amigos, vean que venimos aquí al Zócalo. Ya pasé por el Zócalo. Pero ando hambre. Entonces venimos a un restaurante a comer algo típico aquí. De esta zona de la Ciudad de México. Vean, venimos a un restaurante y nos dieron este. Le llaman consomé aquí. Pero es como una sopa de pollo. Y tiene ahí arroz adentro. Y ahorita me acaban de traer este plato. Chilaquiles con carne de res, aguacate. La verdad que se mira muy bueno esto. La sopa ya la probé. Está rica. Es como una entrada. Te la sirven con pan y con unos nachos. También te ponen una salsa, chile jalapeño. También me pedí un jugo de naranja natural. Está muy bueno, la verdad. A ver, vamos a ver qué tal está este chilaquiles. En salsa roja lo pedimos. Qué rico. Te lo sirven con queso. Guau, gente. Qué sabroso. Para ser mi primera comida mexicana. Muy, pero muy buena. Y pues por todo esto que pedimos. Lo que ustedes están viendo aquí. Aproximadamente 220 pesos mexicanos. Así que con su permiso. Me disculpo, pero voy a disfrutar de esta sabrosura. Este chilaquiles en salsa roja. Acompañada de esta carne. Que le llaman carne arrachera. Por bachito. Quiero que usérenme esto. Esta parte de aquí. Es para entrar al metro. Esta es la línea 2. Y esta es la terminal que se llama Zócalo. Y recibe el nombre. Porque precisamente. Esta terminal. Cuando ustedes salen de ahí. Aparecen aquí. En esta tremenda plaza. Que es la plaza de la constitución. O también conocido. Más popularmente. Como Zócalo. Esta plaza. Fue construida por los españoles. Pero antes de que aquí llegaran los españoles. Aquí habitaban los aztecas. Precisamente en esta plaza. O sea, estamos parados. Aquí era la capital del imperio azteca. Pero antes de que los aztecas vinieran aquí. Esto era un lago. Cuenta la historia. Que los aztecas andaban buscando un lugar para sentarse. Y Dios les había revelado. Que el lugar donde encontraran una águila. Devorando una serpiente. Era el lugar donde ellos debían de vivir. Entonces ellos andaron caminando por muchos lugares del territorio mexicano. Hasta que llegaron precisamente al lago que había aquí. Donde encontraron la señal que Dios les había dicho. Que era el águila devorando una serpiente. Que es precisamente el águila que vemos en el escudo de la bandera mexicana. Y es por eso que los aztecas se asentaron en esta parte del país. Y fue aquí donde se construyeron las primeras pirámides de los aztecas. Es decir que en un tiempo en esta plaza. Después del lago. Habían pirámides de los aztecas. Pero tras la llegada de los españoles. Esas pirámides fueron derribadas. Y se construyó estos edificios coloniales que vemos a nuestro alrededor. Justo por ahí. A este lado de la catedral que están viendo ahí enfrente. Hay todavía los restos de algunas pirámides. Y se dice que con las pirámides que destruyeron. Fue que construyeron gran parte de todos estos edificios. Que están viendo aquí a nuestro alrededor. Y hace unos años esta plaza tenía el nombre de ser la segunda plaza más grande de todo el mundo. Hoy en día está en el puesto número 4. Pero no deja de impresionar. Y pues en la actualidad utilizan la plaza para hacer muchas actividades. Tanto políticas como también actividades culturales. Y cuando hay alguna protesta o alguna marcha aquí en la capital. Pues esta plaza es la que se usa como centro. Y como pueden ver ahí está la hermosa bandera mexicana. Flameando en los aires. Y ese es el escudo del águila con la serpiente. Que es la historia que les acabo de contar. Estamos caminando ahorita aquí por una parte del centro histórico de la Ciudad de México. Ya el tráfico se empieza a poner un poquito bonito la verdad. Este bus que está aquí a mi lado derecho. Es un bus de turista. Como pueden ver ahí arriba van unos cuantos turistas. Pero también están los otros turistas como yo que les gusta caminar. Vean nada más esta obra de arte que está viendo en nuestros ojos. Es el Palacio de Arquitectura. Me estamos fijando que gran parte de la arquitectura del centro histórico. Por no decir casi el 100% de la arquitectura. Tiene mucha influencia española. Y no solo eso sino también que se nota un poco la influencia de los franceses. Porque si ustedes no sabían en un tiempo Francia invadió México. Y vean por ejemplo ese edificio de ahí. Es un edificio muy colonial. Pero así como ese hay muchísimos. Y todos son de tres pisos. Es lo que me parece curioso. Y por todos lados en la Ciudad de México. Se van a ver estos como resumideros que hay aquí en la calle. Pero por allá abajo pasa el metro. Entonces esto es como respiradero para los túneles del metro. Lo que ustedes están viendo a mis espaldas es nada más y nada menos que el Palacio de Bellas Artes. Un edificio construido con mármol traído desde Francia a inicio de los años 1900. Y hoy en día pues es prácticamente como un teatro. Y también tiene un museo en su interior. No se lo voy a negar. Es impresionante. Cada uno de los detalles que tiene. Simplemente una obra de arte. Bellísimo. Bellísimo. Esquina opuesta al Palacio de Bellas Artes está nada más y nada menos que la Torre Latinoamérica. Es esta increíble torre que tiene aproximadamente 40 pisos de altura. Y además tiene casi 200 metros de altura. Lo curioso de esa torre es que es el primer rascacielo que se construyó en todo el mundo fuera de los Estados Unidos. Y además si ustedes andan tiempo pueden subir hasta la cima de la torre y tener una vista panorámica de toda la Ciudad de México. Vean que iba caminando ahorita aquí para el metro para irme allá al lugar donde me voy a hospedar. Porque aún no he llegado a mi hospedaje. Y de repente pasamos aquí por en medio del barrio chino. Como su nombre lo dice todo lo que viene aquí son cosas traídas desde China. Traídas desde allá del oriente. Y pues todos los locales están decorados así alusivos a la cultura oriental. Son como unas 4 o 5 cuadras más o menos que están así. Todas completamente decoradas de esa forma. Y bueno amigos de esta manera estamos llegando al final de este primer video aquí en tierras mexicanas. En el hermoso país de Estados Unidos de México. Saliendo de este barrio chino que me di cuenta que las cosas en el barrio chino son más caras que si las compran fuera del barrio chino. Y eso es porque es un lugar turístico ya que el nombre barrio chino y todo eso viene mucha gente. Entonces se aprovechan de eso y venden las cosas un poco más caras. Yo los invito para que estén muy pendientes del canal porque estaremos un mes aquí en México lindo. Creando mucho contenido tanto de Ciudad de México como otros estados que vamos a visitar. Si es primera vez que se pasan por aquí suscríbanse, regálenme un like y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.